Música Bueno, acabamos de llegar aquí a las pirámides y es súper impresionante esto O sea, las ves en todas las películas, en fotografías y tal, pero verlo en persona es increíble Música Estas pirámides se construyeron en el año 2600 a.C. y hay tres pirámides creadas Está la pirámide más grande que es la de Keops, luego está la de Kefren y después la de Miquerinos que es la última que vamos a visitar Música Música Bueno, vamos a entrar ahora en la pirámide de Keops, que es la más grande, tiene ciento ¿cuánto era? 146 metros o por ahí, es la segunda edificación más alta de todo el Cairo, después de una torre de telecomunicaciones que está en el centro, 770 metros, pero pensad que esto es como un edificio de unas 46 plantas o algo así. Sí, estamos en el interior donde está el sarcófago, aunque no se encontró nada, pero aquí ya sí que no hay pintura en nada, es todo roca. Así es como hay que ir toda la hora de entrar y salir de la pirámide de Keops. ¿Qué pasa? Está acabando, ¿verdad? Sí, ¿cómo estás? Un calor bestial. Hace más calor aquí que fuera. Es que mirad, esto hay que subir para entrar aquí a la pirámide de Keops, por dentro. La entrada está por allá. Estas pirámides que están aquí justo al lado de la ciudad del Cairo, se cree y se ve siempre en las películas y así, que fueron hechas por esclavos y no fue así. Realmente se hizo por agricultores, ¿no? Sí. En la época de crecida del Nilo, o sea, los meses que son de verano, ¿no? Unión, unión. Unión. Pues los agricultores, como no podían hacer nada porque estaban los cultivos inundados, venían y trabajaban en las pirámides o cualquier monumento que estuviera presentando para el faraón. De hecho, para ellos era un honor, o sea, porque era cuestión de fe y porque para ellos el faraón era el dios en la tierra y como esto era, al fin y al cabo, las pirámides son tumbas, son tumbas para prepararse para la vida eterna, ¿no? La que venía después de la vida aquí. Y entonces, el nombre que llevan las pirámides, pues son de eso, de los faraones que estuvieron en su momento, que eran familiares, ¿no? Los tres. Sí, el primero era Keops. Keops, luego Kefren y luego esta pequeñita que vamos a ver ahora, que es la de Mickerinos. Y eran abuelo, padre o nieto. Sí, y de hecho se dice que por eso son de distintas alturas, de mayor a menor, manteniendo un poco la jerarquía. Otros dicen que Mickerinos, que es la pirámide más pequeñita, porque es que la diferencia es que esta, que es la de Kefren, la de Keops ya no se ve porque está detrás, pues tienen una diferencia de, no sé, que tenía 10-20 metros así de diferencia entre una y otra. De Keops eran 146 metros, Kefren 135 o así, o sea, eran unos, como unos 10 metros menos, algo así. Sí. Y estas son 60. Y era así por eso, porque hacían un poquito, decían, por la jerarquía, que no querían superarse unos a otros. y también dijeron que Mickerinos, pues que no tenía dinero, era un héroe de las teorías, dinero para construir una pirámide tan grande, pero sin embargo la base es de granito rosa, entonces no sé si sería por dinero. Sí, y que los bloques en general están bastante mejor puestos que los de las otras pirámides. Desde aquí se ve la pirámide de Kefren, que es esta, y después la de Keops detrás. Y parece que la de Kefren es más alta, pero eso es porque está en un terreno más elevado que la de Keops. Y, curiosamente, o sea, esto básicamente, pues como he dicho, son tumbas. Todo esto se hizo simplemente para albergar el sarcófago del faraón cuando éste muriera. También se dice otra de las teorías de por qué la de Mickerinos es más bajita, porque cuando subió al poder ya tenía una edad más avanzada y se pensaba que no iba a llegar a poder ver la pirámide si hacían una tan grande como la de Keops o Kefren. Y aquí ya empieza el Sahara en la parte más oriental. Uno de los desiertos más grandes del mundo y el más famoso, sin duda. Pero mirad, aquí se ve las pirámides y aquí ya la ciudad. O sea, las pirámides realmente están comidas por la ciudad, excepto el terreno en el que están. O sea, es curioso. Si veis la imagen aérea, la imagen es súper curiosa de la ciudad alrededor de las pirámides. También es curioso ver que si veis en la parte en la cima de la pirámide de Kefren, tiene como un color diferente, tiene como una capa extra. ¿Sabes qué material era? No sé cuál es el cadil, era el recubrimiento que tenía. Sí, tenía un recubrimiento de las pirámides y entonces en su origen las tres pirámides estaban totalmente recubiertas de ese material. Con lo cual, sí. Unas escaladas como vemos ahora, aquí están los bloques y demás. Y la cerca se ve liso. Sí, y reflejaba el sol, entonces cuando daba el sol pues reflejaba todo el sol y se veían como blancas y debía ser súper bonito. Lo que pasa es que ahora con el tiempo la erosión era un material muy frágil, entonces con la erosión de todos estos miles de años pues ha hecho que se quedaran como están ahora. Pero es que llama mucho la atención pensar cómo estarían entonces. Bueno, estamos aquí en la famosa esfinge que como sabéis pues tiene cuerpo de león y cara de hombre y representa al faraón, ¿no? A una cualidad. Pues sí, el poder que tiene el faraón, básicamente. Porque el león era el animal que representaba el poder, entonces lo elegían y el cerebro, que es la inteligencia, lo ponían con la cabeza del faraón. Se dice que esta representa a Kefren porque está frente a su pirámide, pero no se sabe porque se perdió el cartucho que indicaba que el faraón era. Así que puede ser cualquiera realmente. Hay muchas esfinges por Egipto, pero esta es la más grande de todas. Creo que tiene unos 13 o 15 metros, ¿no? de altura. Sí, 17 creo que había. Sí, eso, 17 de altura y 27 de largo. Y como sabéis y es conocido, le falta la nariz, aunque también le falta la barbilla. Algunas de las teorías decían que había sido Napoleón bombardeando la zona, pero Napoleón tenía mucho respeto por todo lo que era el arte egipcio y por todo lo que representaba. Y entonces lo más probable es que fuera por la erosión. Se encontró un trozo, ¿no?, de la nariz. Ah, sí, que está en el museo de Londres, ¿no? El British Museum, sí. Que de hecho Egipto le pidió que le trajera la nariz para poder pegarla a la esfinge, pero el gobierno británico dice que si quieren ver, la gente quiere ver la esfinge completa con la nariz, que es más sencillo que lleven la esfinge a Inglaterra y que la peguen allí antes de que traigan la nariz aquí. No se sabe a ciencia cierta cómo se construyeron las pirámides, pero la teoría más plausible es la de, como os comenté, en el templo de Karnak, que montaban como montañitas de adobe que iban haciendo hasta la altura de un obrero, iban poniendo ahí todas las piedras hasta entonces y cuando las superaban ponían como unas carretillas de madera para arrastrar los bloques y después seguían aumentando el tamaño de la montañita y después, pues eso, para ir subiendo los niveles. Nos están rodeando aquí. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!